Antes quiero que hablemos con Carlos Uriarte, secretario general de Paneuropa sobre el asunto de Cuba. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Bueno, hemos visto esa deriva totalitaria y también hemos escuchado a Rosa María Payá pidiendo en Naciones Unidas que Cuba sea expulsado de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Te parece razonable? Bueno, la verdad es que en Cuba, a pesar de la reforma constitucional que tuvieron y demás, y todo este acuerdo de cooperación económica comercial entre la Unión Europea y Cuba, lo cierto es que en Cuba tampoco se están produciendo cambios importantes y eso lo vemos sobre todo en el número de presos políticos que continúan en prisión. Entonces, todo el esfuerzo que se puede hacer a nivel diplomático desde todos los campos y también, por supuesto, desde Naciones Unidas, pues creo que sería bienvenido. Que forme parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-Cuba, pues no tiene tampoco mucho sentido cuando no es una democracia. Claro. Luis Uriarte, también nos ha llamado la atención que Lula ha denunciado que Maduro está eliminando la disidencia. Dice que no tiene ningún sentido ni político ni jurídico. Lo sorprende porque, aparentemente, ambos, Maduro y Lula, forman parte del grupo de Puebla y se supone que tienen afinidad. Sin embargo, Lula parece que rompe relación con Maduro. ¿Cómo interpreta? Bueno, Lula, aunque es un político de izquierdas y, en cierta medida, de una izquierda populista, sí que viene, digamos, a recoger esa herencia de izquierda de América Latina que todavía es salvable. En ese sentido, por eso, cuando ganó las elecciones Lula en Brasil, pues se consideró, por parte de la comunidad internacional, que incluso no era una cosa mala, porque podía ser motor de arrastre a otros movimientos de izquierdas que gobiernan en otros países de América Latina, pero eso sí, más autoritarios, como puede ser en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, pues que les llevas a la moderación, porque tenemos que pensar que Brasil es un gran país, es el país con mayor población de América Latina, y, a nivel económico, la mayor potencia económica. Casi un conteniente, sí. Tiene un peso muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico que Lula, si quiere tener, además, una política propia con Brasil, se desmarque claramente de Maduro, porque, al fin y al cabo, pues Maduro ahora mismo y Venezuela forma parte de esos países apestados en la comunidad internacional. Y, sin embargo, Brasil intenta presentarse ante el mundo como una alternativa, un líder en América Latina, como un líder dentro de los BRICS también y dentro del denominado sur global, que pretenden liderar países que no todos son democracias, los chinos, los iraníes, ahora los saudíes, los emiratíes, los egipcios y los etíopes, ¿no? Por eso, por eso. Pero, aún así, hay países que dentro de esos BRICS como Brasil, India y Sudáfrica, sí que podríamos considerar las democracias, aunque no perfectas. Aunque, bueno, por eso el papel de Brasil puede ser relevante en ese grupo BRIC ampliado, donde tenemos que tener en cuenta que también forma parte del mismo Rusia. Sí, que ese sí que es una democracia claramente perfectible, si es que se podemos llamar democracia. Una última cosa, señor Uriarte. Hemos visto al presidente de Polonia advirtiendo que estamos en una situación de preguerra y que lo que tenemos que hacer es prepararnos, que más allá del buenismo que practica Pedro Sánchez, lo que hay que hacer es prepararnos para una situación extremadamente conflictiva. ¿Estamos en una situación tan grave? Bueno, hay distintas percepciones dentro de Europa. Francia y Polonia tienen una posición de mayor actividad y de querer apoyar más claramente a Ucrania. Alemania en estos momentos está diciendo que quizás hay que sondear posibilidades para que se acuerde un acuerdo de paz, pero lo que sí que es cierto es que si queremos que realmente haya conversaciones de paz, tenemos que apoyar a Ucrania a un nivel donde Ucrania pueda negociar con Rusia de tú a tú. Si Ucrania no es apoyada por la Unión Europea, por Estados Unidos, vamos, por Occidente, y se debilita mucho, tanto como para que gane Rusia la guerra, entonces en unas denominadas conversaciones de paz Ucrania estaría muy debilitada. Tenemos que recordar que Rusia pide la neutralidad de Ucrania, eso se podría lograr, que Ucrania no entrase en la OTAN, se podría llegar a ese acuerdo, un estatus especial para la zona rusófona, lo que pasa que ya una vez que ya controla Rusia el Donbass, que se vayan de allí los rusos me parece complejo, y la desnazificación de Ucrania, pero la desnazificación de Ucrania me parece que es lo más complejo, porque supondría para los rusos que tuviese que caer el gobierno de Zelensky, y Occidente no se puede permitir eso, que el gobierno de Zelensky sea sustituido por un gobierno títere de Moscú. Entonces la situación no es buena, independientemente de lo que ocurra en las selecciones en Estados Unidos es el noviembre, creo que es bueno que los europeos vayamos preparándonos en esa denominada autonomía estratégica en temas de defensa y de seguridad, porque nos podemos ver, pues no ahora, pero en un medio plazo de tiempo, en un problema serio frente a Rusia. Por supuesto, y en todo caso la Unión Europea necesita tener una estrategia de defensa propia y no subcontratada de Estados Unidos. Carlos Uriarte, gracias. Muchas gracias.